Si usted está buscando una casa que esté alrededor de los 320 mil dólares, que tenga tres habitaciones y dos baños, yo tengo la casa para usted y para su familia para que haga en realidad el sueño americano. La vamos a caminar en este momento porque el modelo es muy bueno, tiene una excelente distribución. Vamos a caminar esta casa de tres habitaciones y de dos baños con más de 1.600 pies cuadrados. Es una casa de un nivel que yo quiero que ustedes conozcan porque no he presentado en otros videos. Al ingresar, nos conseguimos el pasillo que nos va a comunicar al Open Concept de la casa. A mano derecha, aquí nos encontramos la primera habitación, recordando que es una casa de tres habitaciones y de dos baños. Y una de las habitaciones está decorada exactamente como una oficina. Aquí podemos ver que la área del baño que tiene esta habitación, lo que le da muchísima privacidad. Quiero que ustedes vean esto. Fíjense, al ingresar estaría la habitación con ese baño. Esto podría ser una habitación para rentar y ayudar a pagar el mortgage o también puede ser una habitación para un familiar, para su mamá, para su papá o para sus hijos. Aquí vemos el Open Concept, la cocina en todo su esplendor. Es una cocina súper amplia con una isla de granito central. Las casas vienen con granito. Quiero que ustedes vean la casa como que si usted estuviese aquí conmigo caminándola en este momento con todos los detalles. Aquí podemos ver la parte frontal de la isla. El área donde está la nevera con sus gabinetes. Fíjense lo espaciosa que es esta cocina. Y el área pues donde estaría la estufa con la campana microondas y sus gabinetes. Vamos a ir por acá porque inmediatamente nos conseguimos a esta habitación que está decorada en este momento como oficina. Fíjense que en esa puerta que están viendo ahí es el closet porque podría ser una habitación. Aquí está decorado como oficina y sobre todo en estos momentos en que se busca tener una oficina en casa. Vamos a seguir caminando la casa. Quiero que vean lo espaciosa que es la sala en su Open Concept. Vamos a verla de esta dimensión, de esta esquina, el área del sofá. Vamos a verla por acá. Y ahora vamos a ingresar a la habitación máster. Es una habitación máster súper amplia con cama aquí, mesas de noche, gabinetes. Quiero que ustedes la puedan ver en este video de recorrido. Es una casa que comienza en los 320 mil dólares aproximadamente. Y por supuesto que hay ayuda para los gastos de cierre. En este momento están ofreciendo 10 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre. Aquí podemos ver el baño con su doble sink. El área del shower. También bastante cómodo. Y por aquí el walking closet de la habitación máster. Esta casa que les acabo de presentar de tres habitaciones y de dos baños, que comienza con un precio aproximado de los 320 mil dólares, tiene la ventaja de que está dando 10 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre. Algo muy importante, el tema del interés, dependiendo en el momento en el que usted haga la compra. Si la casa está a 60 días para cerrar, usted podría recibir un interés que estaría 5.75 para los préstamos FHA y 5.99 para los préstamos convencional. Dígale si es el sueño americano. Y si usted quiere más información, llámenos a Welty Realty al 321-977-2024. Recordándoles que el interés, el mortgage insurance premium, acaba de cambiar recientemente el día 20 de marzo y bajó de 0.85 por ciento a 0.55 por ciento, dándole a usted más capacidad, más capacidad de compra para que haga realidad el sueño americano. Dígale si es el sueño americano porque sí se puede. ¡Gracias! ¡Gracias!